En este vídeo vamos a hacer el sombrero de la brujita, aquí no sucede como con los zapatitos, como es negro es complicado para filmarlo, no se aprecia muy bien, entonces lo vamos a hacer en otro color para que ustedes aprecien, pero recuerden que lo van a hacer en negro. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y en las vueltas 2 y 3 vamos a hacer estos 6 puntos. Hago el primero, el segundo, 3, 4, 5, 5 y 6. Esta fue la vuelta 2. En la 3 vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí se va haciendo como una cazuelita. Este es el revés, lo que se está yendo hacia adentro es el derecho, lo vamos a voltear. Listo, miren, ya lo volteé para que me quede el derecho hacia afuera. Ahora en la vuelta número 4, vamos a hacer un punto. Este punto, ahorita la voy a ocultar dentro para que no me esturbe. Un punto. Enseguida un aumento. Marco mi punto. Muy importante siempre marcar. En el que sigue un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta, donde al final tendremos 9 puntos. Y ahora vamos a hacer las vueltas 5 y 6 con esos 9 puntos. Esta es la parte un poquito más complicada, como está muy pequeñita, pero ya como comenzamos con los aumentos, ya las siguientes ya son más fáciles. Y recordar ir contando los puntos al final de las vueltas para ver si no nos faltó o nos sobró alguno. En la vuelta número 7, vamos a hacer 1, 2, un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 12 puntos. Y después vamos a hacer las vueltas 8 y 9 con esos 12 puntos, ahí no vamos a hacer aumentos, solamente los puntos como se nos presentan. En la vuelta 10, vamos a hacer 1, 2, un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 18 puntos. Después vamos a hacer las vueltas 11, 12 y 13 con esos 18 puntos, ahí no vamos a hacer aumentos, la vuelta de aumentos es esta. Y nos vemos en la vuelta 14, en la vuelta 14 vamos a hacer 1, 2 puntos, enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta 14 vamos a repetir esta secuencia durante la vuelta 14, donde al final tendremos 24 puntos. Y después vamos a repetir esta secuencia durante la vuelta 14, ahora tendremos 24 puntos. Y después vamos a hacer las vueltas 15 y 16 con esos 24 puntos, esta es la de aumentos, las dos siguientes van normales. En la vuelta 17, vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 30 puntos. Y después vamos a repetir esta secuencia durante la vuelta 14, entonces vamos a repetir esta secuencia durante la vuelta 14, y después vamos a hacer la vuelta 18 y 19 con esos 30 puntos, esta es la de aumento, las dos siguientes van normales. En la vuelta número 20 vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos, enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. y después vamos a repetir esta secuencia durante la vuelta 14, donde al final tenemos 36 puntos. Y después vamos a hacer la vuelta 21 con esos 36 puntos, esta es la de aumento, la siguiente va normal. En la vuelta 22 vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos, enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. donde al final tendremos 42 puntos y después hacemos la vuelta número 23 con esos 42 puntos. Y después hacemos la vuelta número 23 con esos 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 48 puntos. y después hacemos las vueltas 24 puntos y después hacemos las vueltas 25 y 26 con esos 48 puntos. En la vuelta 27 vamos a hacer 7 puntos, aquí ya los tengo, enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 60 puntos, aquí ya los tengo, enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 60 puntos. Después vamos a hacer la vuelta 31 con esos 60 puntos y en la 32 vamos a hacer ya el cambio del color a la franja del sombrero. Ya estoy aquí terminando la vuelta 31, voy a hacer el último punto y no lo voy a terminar. Pongo el nuevo color y en el punto número 1 voy a tomar solamente la parte detrás de la gaza, hago un deslizado y ahí mismo hago el primer punto, ahora sí tomando ya las dos, lo voy a marcar. Y ya en este nuevo color vamos a hacer 9 puntos, este ya sería el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En seguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 66 puntos. Y después vamos a hacer las vueltas 33 y 34 con esos 66. No voy a cortar la hebra del color anterior para hacer la última antes de hacer el ala del sombrero. Entonces esta la aguantamos en lo que hacemos esta y las otras dos. Cuando vayan a comenzar la vuelta 33, aquí este es el deslizado, esta gaza no la vamos a considerar, vamos a comenzar el primer punto donde tenemos la marca. Entonces aquí hago primero. Y ahora sí nos continuamos haciendo punto por punto los 66 que tenemos, esta vuelta 33 y la siguiente la 34. En la vuelta 35 vamos a tomar nuevamente el color del sombrero, entonces vamos a hacer un cambio de color como hicimos anteriormente. Hacemos el punto, no lo terminamos y enganchamos el color y hacemos lo mismo. Ahora, tomamos la parte de atrás con un deslizado y ahora sí hacemos el punto. Y vamos a hacer los 66 puntos con los que estamos trabajando. En la vuelta 36 vamos a hacer ya la parte de la ala del sombrero y vamos a trabajar solamente en las gazas que están en frente de la cadena. Nos vamos a pasar con un deslizado aquí a la primera gaza, este va a ser nuestro punto número 1, subimos con 2, aquí la voy a marcar y vamos a trabajar con medios puntos altos. 2, 2, 3, 4 y 5. Y con la cadenita que subimos, son los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enseguida hacemos un aumento, 1, aquí hacemos el siguiente punto, 2, y así nos vamos a ir haciendo toda la vuelta y solamente tomando la gasita de enfrente. Aquí nos va a quedar esta gasita. Aquí al final de la vuelta nos quedan dos puntitos, los vamos a hacer así como se presentan. Cerramos, vamos a encajar aquí una segunda. Subimos con dos. Y en la vuelta 37 vamos a hacer 7 medios puntos altos. Esta subida de dos es el primero. El segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y vamos a hacer un aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Nos van a quedar unos puntitos aquí sueltos, los hacemos normal. Listo, miren, ya terminé aquí la vuelta 37. Vamos a cerrar con un deslizado. Y en la 38 vamos a hacer ya el cierre y vamos a trabajar nuevamente con medio punto, el normal. Aunque ya no cargamos el gancho, solamente hacemos el punto. Y así nos vamos toda la vuelta. Y así quedó ya listo el sombrero. Este hilito ya lo ocultamos. Y ya lo podemos coser a la cabeza de nuestra brujita.